Decíamos, Antonio, cuando trabajábamos la producción de este programa, teníamos que hablar de la reducción de la jornada laboral y pensamos enseguida en Héctor Recalde, tal vez una de las personas que más conoce del mundo del derecho laboral y que trabajó incluso después de la comisión de trabajo del Congreso de la Nación, de la Cámara de Diputados, para reivindicar mucho incluso derechos perdidos durante la dictadura. Recalde, Héctor Recalde es abogado, es especialista en derecho laboral, está en línea. Muy conocido en la CGT, ¿no? Un hombre muy conocido y con mucha fuerza dentro de la CGT. Héctor, gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes por el contacto y, bueno, quedo a disposición para que hablemos de un diálogo que sea lo más constructivo posible. Y esto de la jornada de trabajo. Lo primero, justamente, es intentar direccionar la conversación a ver qué es y qué significa y a quién le sirve la reducción de la jornada laboral. La reducción de la jornada laboral le beneficia, obviamente, a los trabajadores y trabajadoras, pero también al empleador. Porque está aprobado, acreditado fehacientemente, tanto empíricamente como, digamos, en los argumentos fundamentales, que la reducción de la jornada aumenta la productividad. Entonces, ¿cómo no van a estar los empresarios interesados en que aumente la productividad? Y al mismo tiempo disminuye los accidentes de trabajo. Yo, para mostrar la realidad ideológica, siempre cito al que fue ministro de Economía Radical, Juan Carlos Puliese, que decía, les hablé con el corazón y me constataron con el bolsillo. Bueno, la reducción de los accidentes de trabajo, por hablar con el corazón y con el bolsillo. Porque baja el costo y, además, ¿quién no quiere que los trabajadores entren ni salgan indemnes a su lugar de empleo? Así que, por donde se lo mire, la reducción de la jornada es positiva. Yo había planteado, y nunca lo conseguí bajar, de 48 horas a 45. Y estas 48 horas tienen casi 100 años de vigencia. O sea, a los que quieren modernización, acá tienen un buen ejemplo para modernizar. Bueno, no lo logré. Ahora hay varios proyectos. Algunos que hablan de la semana de cuatro días. Otro es llevarlo a 40 horas. Otro a 36 horas. Ahí me interesa, porque cuando yo lo escuché varias veces en la jornada de cuatro días, me pregunté, los otros tres días, ¿se van a buscar otro trabajo? ¿O es para que el hombre tenga mayor... Permítame preguntarle algo más también. Sí, cómo no. Si va a significar menos salario para los trabajadores, que me parece esto vertebral, aclararlo. Ah, claro, claro, porque es un momento indirecto. La segunda pregunta, la contesto al toque, no. No, de ninguna manera, la reducción de las jornadas es sin reducción del salario. Si no, no tendría ninguna gracia, ¿no? Claro, sí. Absolutamente. Así que, en ese sentido, me parece que como aumenta la productividad, los empresarios la compensan, ¿no? Pero, a ver, el hecho de trabajar cuatro días, que ya hay experiencia en otros lugares y son tres días de la semana, prácticamente que, no sé si es despacimiento, turismo, si buscó un trabajo complementario, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, cada uno puede... Ese día, ese día, digamos, día y medio, que tendrían a su favor, cada trabajador o trabajador dispondrá en que lo hace. Entonces, originalmente, cuando se discutió en la jornada de trabajo, estoy hablando de hace mucho tiempo, hablaban de ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar y ocho horas para el esparcimiento. O sea, acá tenemos descansar y esparcimiento, serían las dos otras variantes que podrían utilizar. Y alguno que quiera hacer alguna changa, bueno, puede hacerlo. Yo creo que la idea no es que busquen otro trabajo. Y es más, esto como autocrítica, porque yo soy oficialista, este es mi gobierno, lo lamentable es que hoy día, un trabajador formal, inscrito, con toda la ley, con el sueldo que tiene, muchas veces no llega a fin de mes. Seguro, seguro. Estamos fallando en la distribución del ingreso. Bueno, esto hay que corregirlo. Pero hay, hay intenciones de corregir, por eso estos aumentos de suma fija que se dieron, los 70 pesos, 30 y 30, hay una serie de medidas que están tomando esa decisión, que son buenas, no son suficientes, pero está la intención de hacerlo. Esto es lo importante, porque del otro lado, el sector de la oposición, ni se plantean estas cosas. Al lado mío está un colega suyo, el doctor Germán Cueraza, que quería hacerle una consulta. Héctor, qué tal, buenas tardes. Con lo que va, un gusto. Lo consulto por la afectación, la baja del impuesto a las ganancias de los trabajadores. Nosotros hemos dado nuestra opinión, también un reclamo significativo de parte de la CGT, bueno, también suyo, en relación a esta cuestión que es trascendente y vertebral, para todos los trabajadores del país. Sí, lo primero que habría que decir, que fue un impuesto con un mal nombre, porque era lógico que los trabajadores dijeran que el salario no es ganancia, ¿no? Y nosotros planteamos, yo lo aprendí de un economista, y ahora se lo llama así, que debe ser un impuesto a los altos ingresos, porque el Estado no funciona sin impuestos. Entonces un impuesto a los altos ingresos parece lógico, ¿no? Hay que discutir cuál es el sueldo a partir de lo que se debe contribuir para el Estado, ¿no? Héctor, ¿sabe qué? Otra discusión que se daba, me quedé que enchufado con el tema de la jornada, de la reducción de la jornada laboral. ¿Ese impacto tendrían las diferentes actividades? Yo, digamos, he tenido la oportunidad de estar cerca de usted, digamos, escucharlo en sus relatos jurídicos muy minuciosos. La verdad es un gusto hablar con nosotros, fundamentalmente porque nos abocamos, intentamos abocarnos a temas jurídicos. Y sé que conoce todas las actividades en general, o con muchísima perfección. Entonces, ¿cómo se cruza esto transversalmente a todas las actividades? Si va a haber actividades, por ejemplo, el empleo público que no tendría las mismas posibilidades, ¿cómo se analizaría eso, no? Yo creo que el empleo público es el que debe tener mejores posibilidades, porque no está el lucro por medio, no está la tasa de rentabilidad ni de ganancia. En el sector privado hay algunos sectores que tendrán mayor facilidad para hacerlo y otros con mayor inconveniente. También hablan de la dificultad de alguna pequeña y mediana empresa. Bueno, uno tiene que distinguir entre los distintos, pero no entre los iguales. No hay trabajadores pequeños, trabajadores medianos y trabajadores grandes. Son todos iguales. Ahí aparece el rol del Estado, cuando una pequeña y mediana empresa tiene dificultades. Porque hay pequeñas y mediana empresas que se dedican a actividades que son absolutamente rentables. Y hay otras que no. Entonces, ahí aparece el rol del Estado para ver cómo se compensa a la pequeña y mediana empresa que pasa por dificultades para que sea realidad esta disminución de la jornada sin disminución del salario.